Un grupo de amistades que siempre decían, jugaban así, como, ay, es estupend, este aquí, pero era como una, o sea, como que se lleva uno, pues, llevadero uno con ellos, pero a veces piensan las personas, no todos se van a llevar así, va, pero uno sabe con quién se puede llevar así, bromear y pasársela chido, como dicen, pues, bonito, o sea, en México viera cómo lo molestan a uno a veces. Ándale, güey, ya, rápido, no seas así, dice, órale, ¿qué esperas? No es la esposa de Melvin, es del, ¿cómo me mencionas esa? Oh, no, 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 ya lo vuelvan a entregar las cosas. Sí, pero, ¿cuál es la prisa? Estamos en la lista, vamos, o sea, ay, como me mira un tiro de sombra. Pues, sí, entonces, es bonito eso, el llevársela así, si claro verdad no estamos en vivo y todo eso no pero miren qué bonito verdad cuando las personas por sencillo que sea el detalle pero eso no siente hay emociones hay emociones pero pero súper hermosos eso es lo bonito o sea que haya alguien que se acuerde de una verdad uno se siente querido porque dice bueno hay alguien que se acordó de mi cumpleaños se acordó de cositas que yo hago que son bromas hay que me está apurando de un ser y leo pues si me apura agarre las maletas el que vamos a estar estoy apagando sí sí pero pero igual verdad todo tiene su tiempo y qué bonito mire mire créanme que usted de alguna manera como sea verdad cada toda cualquier persona tiene puede pensar como pueda pensar no hay problema o sea no hay problema pero hay algo que le voy a decir de alguna manera usted en esos momentos usted se feliz ya ya pues sí verdad yo le digo que puede venir cualquier persona y pues no sé sí pues que miren la felicidad está en irse conociendo y ir aprendiendo cada día algo bueno pues de la persona y si aprendes lo malo pues al final tú dices bueno desecho lo malo y siempre me quedo con lo bueno porque nadie se va a querer quedar con lo malo o sea porque como le dije perfectos a veces no hay hasta la canción dice no hay hombre perfecto no hay verdad o sea no sé si la ha oído lo que habla de no hay perfecto pero si hay perfecto en ese aspecto no pero si hay algo que se puede aprender o sea imagínense don sergio si usted lo voy a explicar yo antes yo decía hey vos pasame ese volado vos acá y cuando yo iba a méxico se creer viera cómo se empiezan a volar de uno o sea no a volar pero te dicen tú no eres de aquí porque ellos siempre dicen el tú ellos le dicen a uno es que tú pasas y pásame y te dicen el nombre de cada cosa entonces cuando tú quieres llegar a eeuu y primero tienes que pasar por todo méxico lucha por quitarte ese hablado podría usted hablar como hablan los mexicanos y pues yo no sé si usted no me ha oído que yo casi o sea yo le digo hola don sergio tú vas a ir mañana de un lado o sea o dime si tú quieres estar aquí conmigo ajá pronuncian ese dime si dime si vas a estar aquí esta noche o tú vas a ir a otro lado mira tú me puedes hacer el favor de paz no no es que cuando le dicen güey es cuando te dicen no es que eso yo sé que en las películas se sale todo eso pero de ahí usted sabe que le diga yo mire mira a los sergio ese chamaco lo que está haciendo en vez de estar sentado y amarrarse esas agujetas que las anda o cerrarse el cierre ahí es un lenguaje todo bien diferente pero eso le ayuda porque vaya mira ayer estaban los policías aquí yo me sorprendí cuando ellos decían y dónde está el chamaco pues de dónde han aprendido a decir chamaco así si chamaco sólo se dice por allá y entonces ahí pero es porque el país está cambiando están viniendo otras personas y claro hay hay otras culturas que están acercando cada día verdad y usted siempre me va a ir que yo estoy en el tú yo casi no me trato de decir pero como ya 26 años estoy luchando es decirle vos me cuesta pero es bueno aprender si tienes un plan de viajar o conocer nuevas personas atender personas de cuando se conectan vean que sepan que también puedes ver el papá dicen que sabe tanto lenguaje y sabe mucho dice verdad pero qué bueno mire mire créeme de que halla no podía mucho en el canal verdad y realmente realmente mire mire yo de alguna manera quisiera que chayán hiciera algún negocio o algo pero hay lugares hay lugares donde se puede ejercer algo de negocio acá cuesta porque acá es prohibido usted me comprende eso que yo le estuve diciendo a ciertas personas yo cuando me mencionan de los negocios yo le dije negociar sí porque hay que respetar las autoridades realmente verdad yo en un tiempo vendía a su prueba de la caja de ajo de ajo de ajo cuánto cuesta en aquel tiempo vendí costaba como 16 dólares vaya chayán y si yo te compro una caja de ajos va a ir a vender ajos fuera a vender ajos vaya porque el ajo vaya chayán vaya chayán hoy bien yo te lo voy a prometer te lo voy a prometer y yo te lo prometo y vas a ir a vender ajo y usted iría a vender ajo con chayán la verdad no es que yo no le voy a decir lo que no es que medio muñeca está como la que ve la señora que vende los cafés no le gusta que le diga muñeca como le gusta que le diga usted no a mí me gusta que él me diga así mi amor pero ahora todos como hoy en que me dicen mi amor amor todos se dicen así mejor a mí me gusta que él me diga corazón como como corazón él me decía como pero no como me lo decía porque no lo dice no no porque no cantar la canción que me has hecho corazón puede decirme como él me decía yo él tenía una manera que yo me quedaba que hoy que fui allá a pinolito a buscar trabajo ahí la mujer salió y me dijo en que le puedo servir corazón con toquecito con toquecito hoy lo siente usted como obligado como que no es el chayán entonces se hayan cantarle que el corazón que me has hecho corazón no digo el malo y qué lindo pero bueno hablando de los ajos sabe por qué no iría yo con él porque no sé a dónde se va a ir a meter y yo a dónde lo voy a vender el ajo al mercado central no es que yo cuando yo a mí el élbum el papero me daba ajo el caja de ajo a vender yo cuando yo lo terminaba yo le llevaba lo que era lo que valía el ajo vaya y la ganancia yo me la ganó vaya chayán vamos a hacer es que así es lo que vamos a hacer o sea yo te voy a dar voy a comprar pero yo quiero para entregarte otra caja yo quiero que me la pagues y primero cuando la haya vendido que la pague baja vaya yo te voy a dar para la paga yo para ir comprando ir comprando y de la ganancia pues vamos a ir haciendo algo verdad estamos de acuerdo así como así el papero pues y sabes cuál es lo bueno sabes cuál es lo bueno que tú ya conoces el negocio no ya conoce el negocio y lo que él dice pero usted no vendió los ajos en el tiempo del dólar este es el dólar con el papero o sea yo pensé que usted decía en el tiempo del colón del agua bueno ya le sabe con el dólar no es que ya sabe que chayán vaya ese ese es el toque verdad que chayán ya conoce ayer le estaba diciendo la rica le decía ya tenés mujer tienes que trabajar por ella le decía aunque todavía no ha habido intimidades gracias para ti gracias por pero porque él está esperando la playa le agradezco muchísimo por ese apoyo gracias a la playa o algún otro lugar o a ir a cualquier lugar siempre lo pongo pero miren al serio yo luego es una cosa yo el problema es como les digo chayán es una persona muy inteligente vea porque yo lo vi miren soy a pago usted ve los comedores que hay ahí chayán me llevó a comer a unos comedores que se mete don sergio así se mete para acá y para allá y toda la gente lo conoce porque la trabaja ahí entonces lo único que yo para hacerle sincero a él le dan muy poquito de la gana le pagaban muy poquito toda la semana trabajando y le daban 20 25 dólares y toda la semana trabajando ahí y no creas que hacer 30 dólares cuántos 30 por veces la última vez se le bajaron poco que yo iba y le trabajé una semana a la señora 10 dólares no hombre con 10 dólares pero don sergio dice va don sergio que usted le daría para el ajo y él va a cómo se llama porque eso viene de parte del canal vea de una puerta en el bus y ya está soñapando porque ahí se llena y ahí tengo gente que me compre sí sí si cabal verdad pues si don sergio y entonces usted ya va a cumplir años o ya lo cumplió no ya cumplí fíjese pero los dos cumpleaños le celebran o el que usted quiere hola el cual le celebran los dos que usted quiere ahora el 25 al 25 yo dejo el 11 también desde cuando cumple cada día pero hablando de otras cosas serio usted cree que usted usted lo ve diferente y ahora él un poco sí claro claro y así está echando los perfumes sí sí ya se está cambiando yo aquí ando lo mantengue este lindado que linda que está uno de los que algunos que me dio se lo dio a mi se lo dio este me ha dado este no es perfume aquí lo ando este chayá habla blanco pero no es fríe este pero es de desodorante va que el que se echa debajo de las alitas es desodorante este porque ya casi no tenía mire y es lo que me molesta mire y por ojo carne mire y si hasta algo me da él lo cuenta y mire todo que lo dice porque ya no tiene ya no tiene pero no es que se le dice yo le digo a usted el cariño no al canal le está diciendo a todos ahí que me da algo cuando no es antes esto ya no tiene y yo se lo pedí porque yo quiero comprar de este porque es muy bueno cuando hay la bendición de parte de lo que me ayude para sacar la venta chayán chayán lo voy a tener que meter en el ejí y lo voy a sacar mañana mañana va a salir de ahí es como que me diga lo voy a sacar la otra semana la otra semana me de un toque un toque a todos mire Dios es el que da la bendición y el canal lo quiere mucho a usted y ellos como dije yo ahora porque en un canal dijeron ahora que estuvo en el canal lo estuvieron diciendo de que él solo pidiendo pasaba Sergio y entonces él tiene que saber cómo va a hablar para que así las personas vean verdad que yo sé que ya conocen a chayán como es y todo pero hoy está conmigo a la par mía es que a veces mi preocupación es que cuando use a veces uno no quiere y a veces uno quiere ir al baño y no tiene y yo fui a uno y se quede en apuntos comados la misma manera de tirarlo hace uno y usted ya se ha subido ese tránsito don Sergio a cual? al que da la vuelta aquí fíjese que no fíjese pero fíjese que lindo pero mira don Sergio hoy estaba viendo yo ahí en el parque Morazán uno a veces tiene tantas cosas bonitas aquí que ver pero uno a veces no le pone importancia fíjese que yo siempre me he preguntado y en ese palacio habrán vivido princesas o le pusieron así a cual? el palacio donde le llaman el palacio el palacio nacional si a veces he visto esos balconcitos así digo porque le pusieron así o sea fíjese que eso es bueno verdad esa pregunta si cosita yo me pongo a analizar y digo porque mucha gente viene mire hoy vimos unos turistas que estaban con sus teléfonos y ellos tienen que estar viendo nomas la guía de de como es esto porque a veces nos preguntan ellos entonces y uno que está aquí hoy me preguntaba a alguien que que porque se llamaba San Miguelito San Miguelito y yo le dije porque está San Miguelito y este San Miguelito porque no hayaba que decirle no se que que significaba San Miguelito si claro pero nosotros que somos de aquí salvadoreños y el palacio si yo digo es que veo los balcones habrá habido princesas ahí las 700 mujeres que tuvo Salomón si verdad la princesa de David la historia pero tantas cosas pero la gente que quiere venir a pasear aquí a este país y hacer cosas nuevas o sea el salvador pues yo digo mire aquí traigo nuevas ideas mi presidente pues yo sé como él dice tenemos un salvador que está haciéndose así porque también la gente que claro vaya miren acá dicen hay unas personas que dicen dice don Sergio aconseja a Chayán que busque un trabajo para que mantenga a Rebeca dice eso estamos haciendo verdad estamos tratando vamos a buscarle un trabajo a Chayán verdad un trabajo a Chayán de que de alguna manera le vamos a comprar una caja de ajo que él ya verdad entonces cuando él venda él me trae me vine a pagar la caja de ajo y él se queda con la ganancia si verdad con la ganancia va tratando de ir sobreviviendo a él si claro verdad entonces está bien les parece les parece la idea verdad de eso se trata verdad amiga si es que también lo que se quisiera pero no pienso don Sergio que yo estoy pidiendo nada de eso pero su gente ahí en su canal tampoco se vaya a pensar va que no pero también lo que más se necesita es tener una vivienda porque sabe por qué yo digo va porque uno cuando ya va llegando la noche se queda como pensando Chayán porque Chayán hoy lo fui a encontrar usted no sabe dónde lo encontré en una silla en una silla que tiene cordeles pero es una mecedora pero la abajo ya no tiene cordeles sino que le han puesto como una tabla tienes algún vicio Chayán ningún vicio nunca ha tenido yo siempre se lo he dicho que Chayán no tiene vicio desde que yo lo conozco ha sido bien trabajador mire cuando vivía y él iba a carrear agua ahí en la colonia se había agua con los cántaros y siempre se miraba él no le hablaba a cualquier persona Chayán no es de lo que le habla a cualquier persona pero no es porque sea creído sino que él anda en su mundo pensando tantas cosas yo lo miraba a él y su hermano de él es bien serio Chayán no es cualquier persona o sea tiene su talento tiene su talento pero a veces la persona piensa como pero un día dijeron que si él iba a ir a algo psicológico pero nunca ha ido a algo psicológico inclusive allá donde yo estaba en mi casa que yo me ponía a dibujar me decían que para agarrarme y dibujar me decían que yo calcarlo así aquí estamos dándole voy a hacer este en tu propia nariz es que le gusta dibujar también hola hola y entonces por eso yo quiero un cel si va ahora va con su celular que si yo me sirvo para entretenerme y dibujar pero hoy fue Sergio es que estaba hablando que le vamos a dar a Chayán para que vaya a vender para que vaya a vender ajos si sus ajos en verdad si ya dijo él y empiece a ganar Chayán en verdad yo vi que nunca había oído algo así pero es algo ajos cualquiera es que mire le voy a decir algo el que conoce el negocio del ajo yo sé que es eso verdad yo he andado mucho en la calle y yo sé lo que es el negocio y cuando Chayán me dice que él ya ha hecho eso yo conozco a la gente que vende ajo sabe usted que hay muchas personas que venden ajo y que tienen mucha plata si venden ajo o sea vendiendo esa cajita de ajo logran porque son súper económicos ahorran mucho y es que el ajo se ocupa en toda comida no pues claro y hasta se los toman también para cuando vienen en cajita vienen en unas redes así como cuando ponen en cebola y ahí vienen acavajar y los toma hay uno que le llama ajo chino no no es que esté el ajo chino también y tiene una me ha reído no y sabe usted nunca perdón perdón dime 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 cuando yo la he visto alterada me lo tengo y me dijo la policía porque nos paró la policía a los tres a Brian a mí a él ¿sabe qué dijo él? estoy casado a ver a ver que dijo a ver a Dios en serio me he reído me he visto de la policía yo sé en serio hoy vino la policía ajá ¿y qué pasó? nos paró nos paró a él ajá de veras y a mí y entonces a mí me enseñan me pidieron que les enseñaran los tatuajes que yo tengo ajá y usted le pero usted no tiene tatuajes escondidos no los simos no no escondidos sí ah pero 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 no en las partes prohibidas no aquí en la espalda en la espalda y aquí en la mano o sea esta es la rosa de Sarón ve esta en el lugar escondido esta y aquí tengo el nombre de mi mamá entonces pero es la rosa de Sarón entonces aquí tuve un golpecito entonces se mira algo así pero ellos cuando los ven les gustan mis tatuajes porque tengo los los chiles los vestados hoy de los chinos vea entonces ellos me protegen porque yo soy la diosa de ellos entonces entonces no espero que me avisa que está allá le dijo a la policía que yo era su esposa ¿cómo? le dijo a él que yo los había casado y le creyeron no y es cierto y no están casados por eso y por allá voy buscándolo buena mañana mire ve porque dije yo mi esposo primera luna y se me va no pero es que ayer estaban diciendo que Chayanne había pasado su luna de miel solo la había celebrado ¿él se fue? ¿él se fue? porque ella misma me motivó vaya a bailar pero ese que el médico ahí yo no me voy a mover no la voy a dejar no le digo usted puede ir a bailar puede estar por ahí oiga cuando yo vine ya no estaba ya se me había ido no pero al baño allá arriba de verdad yo iba para el baño y ahí me fui a platicar y se fue la tarde pero lo que yo le quiero decir que él dijo se casado y viene la policía y dice bueno y este otro le dije no es que él fue mi pareja le dije yo y bueno y dice entonces los dos están aquí y se estaba riendo la policía pero es que yo como les dije ahora don Sergio yo los quiero mucho a ellos o sea los quiero porque los conocía cada uno cuando estaba yo en el grupo que usted miraba ahí a mí me mandaban mucho dinero de Estados Unidos entonces yo venía y si miraba a mi hijo le digo a mi hijo al marido de reina ey esos zapatos vamos te voy a ir a comprar uno y me decían es que tampoco traigo el duey vamos te lo voy a sacar y de ahí quieren comer les traía entonces yo yo los conocía a todos como me trataban él no me decía mi amor ni amor él me decía corazón el otro al que le decía mi amor era el Brian y el otro que tiene los camarones me decía mamacita y entonces todos los conozco los conozco por eso ella no quiere que yo le diga de diferentes formas no quiere que le diga mamacita entonces entonces me hace que me alquere yo también y me molesta porque yo lo hago con cariño yo de repente le voy a decir algo y ya veo con amor que me puede decir yo le voy a decir no hay una no hay cielo que bien esto por ti no hay una palabras sobra para poderte decir no pero no hay una una la Gracias.